Pues mira, nos encontramos ante la primera edición del Ciudad de Palma, no de Vela, sino de piragüismo en este caso, organizado por la misma entidad que organiza el de Vela, el Club Nótico de Palma. Nos encontramos con un evento con un formato nunca visto antes, invitación privada, 32 deportistas, 16 hombres, 16 mujeres, lo mejor de lo mejor mundial y a nivel local, y buscamos un formato distinto para salir un poquito del calendario internacional clásico, algo que han buscado los deportistas durante muchos años y junto a la marca de Piraguas Nelo nos ha ofrecido esta fuerza a la hora de organizar este evento. Será el 12 de octubre en el Parque del Mar, bajo la Catedral de Palma, un sitio espectacular en el centro de la Ciudad de Palma, en un momento en el que se va a poder disfrutar tanto de la ciudad como del deporte a la vez. Es un formato que, como digo, nunca se ha visto antes, estamos de la mano con Padel Games, una empresa organizativa también nueva para soportar esta nueva logística para este evento. Es un evento en el que una distancia nunca ha visto antes, sobre todo porque nunca se ha mezclado a los de resistencia y a los de sprint en el mismo formato y en el que ambos tengan posibilidades de victoria. Hay una CIA boga, sabemos que va a ser entre 300 y 800 metros, no podemos decir más. Al principio fue un reto, sobre todo una duda muy grande, saber si van a aceptar o no esta invitación. A medida que iban enviándose las invitaciones, más del 90% de los deportistas nos han confirmado y aceptado y solicitado incluso poder venir algunos de ellos y según el Palmarés hemos podido aceptar algunos y otros no. No tengo duda de que Palma es un centro del deporte, no solo del turismo, sino el deporte activo, o sea, el turismo activo que nos puede apoyar mucho, nos puede aportar muchísimo a lo que es la ciudad de Palma. Es agua salada, es poca profundidad, hay poco espacio, perfecto para un show deportivo. Los deportistas saben un poquito, les hemos dicho la ubicación, no les hemos dicho la distancia ni nada, pero solo con la ubicación ya nos han respondido, oye, pero ¿cómo vamos a competir aquí? Si apenas hay sitio y tal, bueno, según un filtro de eliminatorias, con cierto número de embarcaciones en cada eliminatoria, vamos a asegurar que haya esas condiciones perfectas para poder competir, pero a la vez un reto para cada deportista que va a salir de su zona de confort. Sí, creo que sí, estamos en un momento muy dulce, llevamos tres ciclos olímpicos que estamos en una nube y vamos a tener la suerte de poder tener a los grandes protagonistas, no solo de ahora mismo de París 2024, sino grandes estrellas de incluso medallistas olímpicos, diría, de yéndonos a seis ediciones atrás, tenemos campeones olímpicos que van a asistir a este evento desde hace seis ediciones olímpicas, por lo tanto, estamos muy tranquilos con la lista de salida que tenemos. Somos un club, lo que dices, con muchos años de historia aquí en el Club Náutico, lo más característico que diría de nuestra sección es que siempre ha estado ahí, sobre todo ha ido mejorando década tras década. Tenemos grandes personas que nos dieron este hábito de entrenamiento y de pasarlo bien aquí dentro de las instalaciones del Club Náutico de Palma y vamos aprendiendo y adaptando eso y poco a poco se va forjando un equipo cada vez más fuerte. Ahora mismo tenemos un palmarés que hace 10-15 años soñábamos con él y tenemos prácticamente deportistas en cualquier equipo nacional de la Federación Española y eso es algo de lo que soñábamos hace 5, 6, 7, 10 años y ahora es algo casi normal y tener incluso presencia en los Juegos Olímpicos con Adrián Castaño, en los Juegos Paralímpicos, las dos últimas ediciones.